muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es la guía del aventurero para estas tres últimas lunas que faltaban por crear del sistema estando no son otras más que caliope clio y euterpe son pues estas tres lunas son la representación viva de las musas griegas de la empresa de microtec además las tendremos para la 3.9 que está bueno ya mismo estará por caer y aparte son las primeras lunas que se han creado con la versión v4 de generación de planetas por lo que no sólo tienen una mayor calidad en lo que es el en el 3d en el diseño sino que además el equipo ha conseguido hacerlas a una velocidad mayor de lo normal qué decir de estas lunas pues que son un reflejo de lo que microtec tenemos en cuanto a clima es decir hay que cogerse un buen abrigo porque allí hace mucho más frío de lo que se acostumbra para lo que es un clima agradable para la vida bueno empecemos hablando por caliope que la tenemos justo aquí detrás y que hay hay de interés pues la verdad es que es un trozo de roca como cualquier otro y no vamos a encontrar nada raro allí dentro que no pudiéramos encontrar en otra luna y es lo que hay que tener en cuenta pues que es un sitio que es muy malo para volar porque hace mucho viento las montañas son peligrosas y hace muchísimo muchísimo frío bueno hace tanto frío que cuando se hace de noche la temperatura es tan extremadamente baja que incluso los mejores trajes de aislamiento que nos podamos poner pueden incluso fallar es más el propio equipo que llevemos por el frío fallará también entonces hay que tener mucho cuidado cuando caminemos por allí ya no sólo por el frío sino también porque hay muy poca visibilidad debido a que existen nubes muy bajas niebla que impedirán la visibilidad además ya no sólo a pie si vuelas con tu nave por esta luna debes de saber que la atmósfera no es la más óptima ya que hay mucho viento aparte la poca visibilidad del suelo te puede hacer llevarte algún susto así que cuando vueles tendrás que ver digamos al horizonte y a ver si puedes divisar alguna forma que se aproxime hacia ti ya que las montañas son escarpadas bueno hablemos ahora de clio y no me refiero al coche al reloj como más de unos habrá pensado no me refiero a esta luna de aquí es posiblemente la más bonita de las tres también es la más grande de las tres lunas que hay característica principal que tiene esta luna pues que consta de un cielo brumoso de color rosado que es muy pintoresco también gran parte de la superficie de esta luna está cubierta por océanos que a pesar del gran frío que hace allí no están congelados y no sólo eso son de color verde pero qué clase de océano es ese bueno quién sabe quizás de aquí a unos años hayan cruceros de lujo por allí simplemente por a pesar del frío esta vista tan pintoresca y bonita que tenemos de esta luna que más se puede destacar pues nada unas montañas nevadas como sierra nevada con unos valles que hacen un contraste de terreno abrupto que cada vez es más liviano hasta llegar a los océanos que más tenemos por allí pues icebergs que bueno que le dan pues este toque especial a esta luna que pasa que a todo visitante que allí vaya va a haber un contraste entre el cielo rosa y el océano o los mares que allí hay de color verde y le da una sensación muy extraterrestre a esta luna y creo yo que es la sin duda la más variopinta y pintoresca de las tres sin duda es un buen destino si buscas tomar buenas fotos bueno y por último hablemos de euterpe que es la luna más pequeña y más alejada y si por descarte si quieres la más grande y uterpe es la más pequeña calliope es la mediana el nombre de clio por cierto que no lo he mencionado proviene de la diosa griega de la historia sin embargo el nombre de uterpe viene de la diosa griega de la música y bueno y allí que tenemos discotecas pues no aquí en uterpe pues como las otras dos vamos a encontrar frío hielo nieve y rocas pero si es que son las tres muy parecidas aquí que es lo que es lo que define a euterpe pues lo que define son los vastos océanos congelados que tiene imaginad montar una empresa de patinaje artístico aquí sería mucho bueno pues destaca también estos estas rocas puntiagudas que sobresalen del hielo cada dos por tres y que le dan un aspecto agresivo y de temor no en plan no quiero aterrizar ahí porque seguro que me hago polvo bueno aquí no hay terrenos amplios de lo que viene siendo de tierra sino que lo que hay son numerosas islas a veces en cientos de ellas agrupaciones archipiélagos todas rodeadas por el inmenso océano congelado estas rocas estas islas son duras son de piedra dura igual de dura por lo menos el hielo que la rodea así que bueno si vas a aterrizar tu nave aquí ten cuidado donde te apoyas estas chimeneas que se ven cada dos por tres estas columnas de roca sugieren que esta luna tuvo un pasado volcánico bueno señores y esto ha sido todo por hoy con esta guía del viajero espero que os haya gustado sin duda estos parajes que tenemos por aquí son muy pero que muy apetecibles ya veremos si hay algo que minar por ahí señores se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto que nos vemos en el universo hasta pronto